¿Qué dice? ¿Qué dice? Que no te caiga Porque contigo se van a estrellar Que yo te gusto Porque conmigo tenés tu bebé Te pueden decir que está buena Te pueden bajar las estrellas Pero yo tengo la calipa Te pueden bajar las estrellas Pero yo tengo la calipa ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Está fin en el oído Te pueden decir que está buena Te pueden bajar las estrellas Pero yo tengo la calipa Porque quiero aclarar ¡". Música Música Quiero que le haga un paso A dos amigas parraneras que yo tengo Que les quiero bastante Y se los pegan conmigo bastante Háganle un pase A Isa Sánchez Y a la gran A la gran Silena Rupaín Esas son las chacas Música ¡Ahí! 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 ¡Voy a mi cara! ¡El Chacho! 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 Te pueden decir que estás bueno, te pueden llamar a mi visita Te pueden bajar las estrellas, pero yo tengo la cosita Te pueden bajar las estrellas, pero yo tengo la cosita Porque tú me diste todo y yo soy el tuyo Tiene que morderse el como yo que quiero como tuyo Porque es un traga, sin la molestia que ya te quedo para sus ojos Si terminamos le dan patatú ¿Qué pasa, mi llave? Muchachos, ¿qué les voy a decir una vaina a ustedes? El que pisa bien una hembra, el que la pisa bien, no hay nada que hacer Le pueden poner una burbuja de ese imperial Una Hammer, un Mercedes, un BMW en la puerta Pero como tú la pises bien, la ames bien Ella no se va de ahí ¿Sí o no? Sí, señor ¿Qué pasa, mi llave? Le puede decir a la familia lo que sea Pero tarde que temprano busca a su hembro El que la pisa bien O sea Hey, loco, ¿qué pasa, vale? Llevo suerte Te puedes decir que estás buena Te puedes bajar las estrellas Te puedes bajar las estrellas No te lo digas, se lo pide Te gracias